Un verdadero milagro fue lo que se vivió en Pérez Celedón. Las autoridades de emergencia encontraron a un pequeño de tan solo 6 años después de 12 horas de estar desaparecido. Este tuvo un accidente junto con su madre de 34 años, quien lamentablemente perdió la vida en este incidente. Sin embargo, el menor habría salido del vehículo, pero se perdió en la montaña. Las autoridades de emergencia desde el momento del incidente lo buscaron. Sin embargo, fue hasta horas de la mañana cuando lo encontraron cerca de una catarata. El menor se reunió con su padre, quien entre lágrimas y sonrisas le dijo que lo amaba. Para ver esta y muchas más informaciones, puede hacerlo a través de la edición impresa de Diario Extra, así como en la web.